Ya tengo que ir a allá, esperando para ser Ya tengo que ir a allá, a la gente y a la gente Ya tengo que ir a allá, si se vale, se pone Que ir a allá, que ir a allá Hoy en el día tenemos un lugar, no hay no bajar Ustedes en la hermandera, usted va Allá de nuestro lugar, ale zarararará Ale zararará, ale zararará Ale zararará, la tirada zararará ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!